y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a minecraft de nuevo estamos aquí en el skyblock y bueno me he puesto en survival para poder recopilar todo lo que hicimos porque como saben en las noticias les dije este mapa ya había muerto y murió debido a que se me olvidó apagar el server lo bueno es que como teníamos los vídeos ya he vuelto a apagar el server ya está abierto de nuevo y bueno recopilé de los vídeos más o menos copiar todo lo que tenía creo que aquí así si le puesto puerta que se me había olvidado recopilé todo y bueno lo que lo recopilé recopilé perdón sea se ha generado todo esto vale entonces pues ya que estamos aquí pues vamos a echarle ganas y vamos a avanzarlo dado que pues acá a mi súper amigo rata pues como que no quiere va porque no quiere dicen esto me aburre yo no quiero hacer nada y demás pues bueno yo creo que lamentablemente vamos a tener que continuar o solos la lo que sería estos estos capítulos o adelantar un poco y buscarle a ver a dónde claro a ver a dónde coño le encontramos quien quiera continuarle con este skyblock ya ha comenzado no más que nada pero pues bueno amigos vamos a continuar la esto no importa que se haya quedado la maderita ya yo creo que necesitamos palitos es que vean o sea realmente gran desperdicio de materiales perdí un montón de cosas por sus troleadas digo no me molesta sinceramente pero pues bueno realmente necesitamos hacer más que eso no realmente tenemos que expandir la isla como se debía no no jugarlo a lo loco no porque pues eso eso no está chido déjame quitar esto no importa que se vaya a la goma no importa tengo aquí algo de piedra pero antes esperen 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 vamos a ver algo aquí aquí hay hacha tenemos esto tenemos lana antorchas me asusta que me que me caigan los pinches monstruos por acá la meta creo que no está muy chido así que vamos a iluminar un poco esto y adelantemos un poco más digo no sé si recopile bien todo por ejemplo este cacho de aquí le faltaba este cacho aquí le faltaba lo de la tierra y es lo dejé bien o sea para que no digan que no hago trampa todo lo lo dejé igualito a como lo vi en los vídeos o más o menos lo vi yo en los vídeos realmente no estoy muy seguro pero ahora sí que va va bien esto va va bien no toda la madera que no me gusta concebe pero bueno ya saben aquel chamaco rata este mi buen amigo el el slug gamer slug porque se enoja que le digan es lo hay tú pobrecito no este vuelve a plantar árboles también porque en lo que es era convertir convertirlo todo en madera ya le valía gorro todo pues como que no le veo un mucho Chista el skyblock tal cual ¿No? Vamos a quitar esto Hijo de la burger, uno para abajo Ok, eso no va ahí Sorry Ahora sí Podría ir ahí, ok Con eso ¿No? Como ven Y ese árbol Lo voy a quitar de ahí Pero antes de quitarlo Voy a hacerme un pico De piedra ¿Vale? Justamente dos palitos, muy bien Lo demás de palitos está bien Y luego vamos a hacer esto Para poder tener Bastante de esto Ok Este pico ya va a morir Así que vamos a continuar con esto Vamos a expandir la isla Vean, o sea, esto es Esto es catástrofe Desperdiciar tierra a lo loco Realmente no, ¿Ah? Y lo que él me decía Es que le aburre a él Le aburre así como Con voz fuerte Le aburre Estar sacando piedra ¿No? Él lo que quiere Nada más es Hacerse wey Y listo Y listo ¿No? Tal cual Pero pues bueno ¿Qué podemos hacerlo? Dado que también su canal es de De gameplays De fails Y de Y ahora sí que de humor ¿No? No es tanto como El de nosotros Que Queremos hacer algo grande ¿No? No tanto estar haciendo pura tontería Todo el tiempo Eso es a lo que me refiero A ver Bueno, déjale que quito aquí así Y ahora sí Con esta madre Voy a quitar todo esto Ahorita que se desmadre el arbolito ¿Listo? Listo Calisto ¿No? Con cuidado Con cuidado Ahorita que ya se vaya desmadrando el arbolito No hay pedo Quiero quitar este arbol Pero para eso Primero voy a expandirlo De aquel lado ¿Ok? Quiero expandirlo De este lado primero Se removió una entidad Que fue El El escalón de madera Que quedó allá ¿Vale? Oh, que la canso No sé por qué pasa eso de repente Pero pues bueno Y bien, bien Vamos a ponerlo bien Para que no se vea chueco Poderle adelantar un poco más A todo esto ¿No? A ver si no me caigo Güey Que traigo un chingo de cosas Aparte Ok Y pues a continuar A sacarle A sacarle madera Miren que me ha costado Un montón De trabajo Esto del server Porque Yo dije Ya perdí el mapa Yo le dije Aquí a los A los administradores De mi servidor ¿No? Bueno A los que se los compré Pues Y yo les dije Bueno pues denme un chance De un día más Y ya se los pago Me dijo No la le va Pero cuando fui a ver Mi servidor Pues acaba de apagar Y fui a verlo A checarlo Pum Valió Madre ¿No? Ay güey Híjole ¿Saben qué? Que no tengo Espada Eso es algo malo Pero pues bueno Digo Hay que aprovechar Este servidor Porque últimamente No lo he ocupado Pero para nada O sea Grabo Dos o tres episodios Y Hasta ahí Y creo que Eso no No está bien Porque pues Tengo el servidor Pagado por un mes Pago por mes ¿No? Al menos Y No está muy bien Que digamos ¿No? O sea Es un gasadero A lo loco Y para que no lo ocupe Pues está más cabrón ¿No? Pum 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 Muérete güey Chale También hay que ir a matar arañas Para hacernos unas camas O hacerme una cama Tan siquiera ¿Ok? Y esto de aquí Pues continuarle Haciéndole Puta Para tener más Más oportunidad ¿No? De De Plantación Vean O sea Ni siquiera está el de Plantar Para acabarla De De cagar Ni siquiera está ¿No? Dios santo Hagamos carbón Pues ni pedo No tenemos de otra ¿Es en serio? Ah ya se iba a pasar ¿No? Sáquese A la Burger Boy ¿No? Vamos a Continuarle con este Show Porque si no Hijo de las Chincuetas Todo se quema Eh güey ¿Para dónde voló eh? Dios ¿Es en serio? Venga Venga Típico O sea Vean la casa Que construyó Este pinche Chamaco Nomás Pinche gastadero A lo loco Está muy feo ¿No? Realmente Vean esto Por Dios Santo Aparte Perdió Todo La arena Para acabarla De cagar Perdió toda la arena No 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 Esto está Está mal Está mal señores ¿No? Espérenme Déjenme Voy a dejarle Si no hay que O Chingaje No tengo Joder Pues tan siquiera ¿No? Necesitamos Hacer más De esta madre Aquí Ok No hay pedo Según yo Era así Ahí está Sí está bien Y vamos a continuar Pues Poniéndole aquí ¿No? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro Está bien Esa es la vela Y que se quede No hay pedo ¿No? No hay ningún problema Lo que no sé Es por qué no crece Eso La sandía Necesa sandía Y miren Si me da hambre Pues obvio Me suicido Y listo Una manzana Y pues ir guardando Todo poco a poco Hasta que encontremos Alguien que quiera jugar Pues Skyblock Ya iniciado Porque Por lo que yo veo A mis usuarios Mis suscriptores Pues no les ha gustado Esto Estoy jugando Con Slug Slug Gamer Y Les digo A mí no me molesta Ni nada Pero El chiste Es que Mis suscriptores O sea Ustedes Se diviertan Nos divirtamos Juntos Más que nada O sea Que no se trate De que nos enojemos Por una u otra cosita ¿No? Y que Hay que emparejar Las cosas chingas ¿Por qué es eso? Entonces Hay que emparejar Las cosas De una u otra manera Lamentablemente Pues sí Yo ya le mandé Un mensajirri En Escape Le dije Sabes que Ya pico la serie Se me olvidó pagar El servidor Pero miren Que ahorita Por ejemplo Ya Tengo todo el pedo Y Pues nada ¿No? Hay que comenzar De nuevo Esta madre Todavía tiene madera Por eso está así Ahí está Miren Ok Y esto ya Lo Se debe haber acabado La madera Seguramente Sí A ver Aguanten Espérate tú Vamos a dejar esto aquí Y la mitad Tablones Se ha seguido haciendo Carboncito ¿No? Que era una de las cosas Que necesitamos mucho aquí No hay pedo Ya valió madre Ok No esperas tantito 60 segundos Porque si no Capaz que me la aplican Ahí hay otro trozo de madera Otra está para acá Otra está para acá Y aquí vamos a dejar esto 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 Sí 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 porque me voy a acabar Este Ok Está esto Listo 20 segundos Ya listo ¿No? Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Ya está empezando a dar hambre No hay ningún problema Y pues como ven Los últimos capítulos De Skyblock Fueron así como que Pues algo lentos Otros muy cortos Otros no tenían ni siquiera Ahora como De terminado O sea Estaban mal 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 Estos capítulos Estaban muy mal Pero Pues bueno ¿Qué se le puede hacer? Pues Podemos cambiar la temática No hay ningún problema Y yo A mí Por mi parte Me gustaría terminar Este Skyblock Más que nada Porque pues ya está avanzado ¿No? Lo que ya está avanzado Y lo podemos hacer Lo que no sé Es de dónde chingados Sacamos para esa madre A ver si no este güey Encontró en el cofre Y lo tiró por mamón O yo qué sé Digo Si es gracioso Esos troleos Bien estúpidos Güey De hecho va a ser Una serie de De troleos Y me dice Por escape Oh tengo una idea Le voy a hacer así A Sado Le pongo Buuuh Truco viejo Que pues Recomiéndame uno Y le digo Lego Sus trucos son De lo más estúpido Que jamás hayan Escuchado en su vida Perdóname Slug Pero es que es cierto Güey Neta no mames Tienes tantos Tantas cosas que tienes Contando el redstone Y se te ocurre Hacer tal estupidez En tus troleos ¿Es en serio? Es un poco más creativo O sea La redstone es Puta Aquí en minecraft Es Algo muy chingón Es muy científico Pero muy Muy perrón La neta Lo que es Lo que es Lo que es ¿No? Entonces échale más ganas Pinche Slug No mames Que Parece que ya No te importa nada Güey En serio Van de Unos trucos que Ay palo Pa' que contarles ¿No? Mejor vayan a verlo A su canal Slug Game Slug Gamer Y lo checa ¿No? La neta Pues no está mal Su serie Pero Antes de empezar A hacer su serie Y enseñarles a todos Acá Que van a comenzar La serie nueva Primero deberían de Ponerse A investigar Que Clase de troleo Pueden hacer Y hay un chingo ¿No? Hay un requete Chingo La neta No Eso no es problema Hay vaito Hasta tutoriales Por ahí ¿No? Hijo de puta Me choca Que haga eso Güey Ni pedo Aquí quiero hacer La casa En este lado Y pues para allá Pues seguirle No hay otra ¿No? Esas pinches sandías No quieren salir Y miren Ahorita Bueno Ahorita Que tengo Que me sobraron Dos De una vez ¿No? Como ven De una Vez Esto lo vamos a dejar Sacar mínimo Tres Apriete Yo había hecho Un pico ¿Dónde lo dejé? Pico No hay pedo No hay pedo Es en serio Qué mala pata Qué mala pata Joder Y vamos a seguir Haciendo grande Ese pinche puente Pero no sé Si está haciendo De noche Eso no Cuando se haga de noche Esto va a valer Chetos Porque este es el mapa clásico De Skyblock Que si tú haces un puente Hacia la nada A huevo Que consigues Llegar a algún lugar Miren Este está bien así Porque así puedo Salir en corto ¿No? Déjame checar De una vez De volada Puta Si no cuando regresa Hay creeper Vean O sea El desmadre Que hizo ese güey Aquí de madera A lo estúpido En serio Joder Que yo Yo no lo entiendo Ese niño Ese niñete Polines Tío Polines Vamos a ver ¿Cómo se quita esto? A ver Un cubo A huevo Acá y tardó Hijo de puta Puta Se me caigo Y lo hizo muy Muy a lo idiota Pero pues bueno También no se trata De hacer todo Bien Hechecito Así a full Pero pues No siquiera le hubiera Meté un poco de coco Este pedo ¿No? O sea Lo que agarró Con lo que agarró Y vio Y sabe que Que no hay materiales Así Que digas What the fuck Hay un putero De materiales Y la chingada Para hacer todo lo que quieras Bueno Va ¿No? Pero Esto no va así Vale Esto no va así Puta Hay que quitar Todo esto Y va a ser Un pedazo Un pedazo De problema ¿No? A ver Presta pues Ya ni modo Eso Yo creo que Al igual Lo dejamos así Pero pues Esto Está así como escalón Lo voy a quitar Se ve muy mal Se ve mal Lo hizo muy A lo estúpido Luego aparte Se le cayó la arena Y bueno Y como sea la arena Y no Y aparte ¿Saben que había en el cofre? Había un cactus Y caña Y ese güey Se ha de haber matado Y lo perdió todo Típico ¿Va? Típico Uy uy Me espanto esto Se vio extraño Pero bueno O sea Vamos a sacar Un poquito más de piedra Pues eso De traer espada de piedra No es mi fuerte Porque se acaban Bien rápido Ay 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 Esto Esto no está chido Solo La neta A mi el Skyblock No me gusta solo Y tenía planeadas Otras series Por ahí Pero Híjole No hay mucha gente Que digamos Que esté dispuesta A rifarla ¿No? No hay mucha gente Que diga Bueno va Yo tengo el tiempo Y puedo hacerlo Pero Lo que pasa Es que cuando yo tengo tiempo Ellos no lo tienen Eso es lo que pasa Quiero hacer una serie De retos Este Skyblock Tengo planeadas Otras series Con amigos Pero pues bueno Típico ¿No? Típico Y aparte He estado buscando Gente en Youtube Que me pueda Ayudar También ¿No? Que podamos crecer juntos Porque Yo cuando comencé A mi nadie me ofrecía apoyo Y yo Yo buscaba apoyo De muchas personas Y me ignoraban Los que eran O más bien dicho Los que tenían arriba De 200 subs Porque Decían Ah eres un pinche No mames No tienes Ni 200 subs Y me pides ayuda Estás muy pendejo Y la ching Nada pues Entonces ¿En qué? Vayan a chingar a su madre Así de fácil ¿No? Pero eso no significa Que yo sea igual Que yo sea igual que ellos ¿No? O sea Ahorita yo teniendo Mis 2000 Y tantos subs No significa Que yo sea igual Yo he estado He estado creando Últimamente Muchísimos Pero muchísimos Canales Hijo de puta Y Y aparte de eso Yo les he estado Haciendo los gráficos De sus canales Y creo que han quedado Bien Han quedado bonitos Son sencillos Pero bonitos No más que nada Han quedado muy bien O sea Estoy sacando piedra Así Solo está cabrón Está cabrón Más Quiero ¿Saben qué? Es que creo que aquí Se hace de noche ya Pero lo que quiero Es ir a chingarme Ese cofre Para no gastar madera Y ponerlo acá Pasar las cosas Romperlo Y hacerlo aquí El grano ¿No? Para que Para que no sea Tan Tan desmadroso Este pelo Venga Que con esto Es un poco más rápido Y casi me los está dando Todos ¡Vamos! Tenía que ser Me pego del lado del agua Porque muchas veces Me ha pasado Que estoy pegado Del lado de la lava Y me quema Por un instante O sea Un instante de nada Pero Es un golpecito Que te hace daño Como sea Te hace daño ¿No? ¿Saben qué? No he quitado Tengo de estas madres Ah no Si ya lo quité La del agua Que estaba ahí El pedo de aquí Puta No lo voy a poder Tapar ahí Ni pedo Puta Yo ni pedo ¿No? Nomás Para no mojarse Lo que quiero Lo que necesito En este momento Son arañas Güey Para que no me la parten Güey Vámonos en corto Y vean Luego Luego Salió Una pinche calavera Bueno La queso X La pinche calavera No me importa Come torta La calavera Come torta Si Yo quiero arañas Necesito arañas Y pues bueno Ahora si que hay que Seguirle a este pedo O sea Apenas junté Un pinche bloque De lana De cuando jugaba Con el Club Gamer Pero pues No pasa de ahí ¿No? Miren que al principio Él me decía Estoy tratando De trolear Y no me sale No me sale Le digo No me hagas Le dije Bueno va Pues un par de veces No está mal Que me troleé Pero pues de repente Empezó a tirarme Y le digo No seas mamón Traía yo el pico Y traía el hacha Moco Me mató una vez Y dice No hay peda Ahorita me recupero En cosas No pasa nada ¿No? Pero le siguió Con sus pendejadas Pinche niño norteño Y Dije bueno Pues está graciosón Después me va a tocar a mí Se la voy a aplicar culera Y cuando se fue A matar el güey Ya vieron que Que en esa Ah la puta En esa parte Ahí viene El zombie En esa parte Yo le quité Esta parte De aquí abajo Ahí está Donde está la madera Había agua aquí Y lo troleé Y lo está Hasta allá Se me hizo cagar De la risa Dije bueno va Esa te pasa Por pinche troll ¿No? Lo maté justamente Cagado Y total Que pues Fue gracioso ¿No? Un par de veces Ponto hasta cinco veces Es gracioso Pero Llega un punto En el que Pues ya es castrante Güey Es castroso Porque El güey Le importó poco Lo que yo trajera O lo que no No mames Eso fue una mamadota ¿Vieron? Le importó poco Lo que yo trajera O lo que no trajera Traía picos Traía palos Traía madera Traía comida Traía piedra Y traía un chingo Le mentí al güey Que yo traía Un stack ¿No? La neta Yo traía como Treinta y ocho O algo así De piedra Pero pues Llega un punto En el que dices Ah ya empezó De mambo Este güey ¿No? Si es chido Es chido Estarse trolleando Pero O saben que También una de las De las cosas Que he estado pensando En una de las series Trolleo por equipo Ay cabrón ¿Cómo está ese pedo? Pues De a cinco Cinco güeyes Contra cinco güeyes O O así mínimo Dos contra dos ¿No? Suponiendo A huevo yo pongo El cero Porque conociéndolo Se van a poner En survival Y se van a poner Todo punch ¿No? Total Lo arreglo Para que no No puedan Y La cuestión es Estar en un solo mapa A la madre Güey Ya se llenó En ese pinche Castrocito Puto 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 No me quiero ni A acercar Hay muchos creepers Bueno yo lo Es en serio Güey Puta Si hubiera estado cerca Ya me hubieran matado Güey Que pendejo me vi Qué chingueso Madre ya me lo voy a morir Y Pues bueno Ese Ese mapa Estaría muy chido Porque se ayudarían Hijo de puta ¿Lo agarró? Lo agarré Y Que nos divida Una Una pared De estilo Walls De Walls ¿No? Pero que sea rompible Por ejemplo De Bedrock ¿No? Ya buscaré yo un comando Que haga después De un cierto tiempo Que Pues desaparezca Y nos tengamos que guardar Pero mientras tanto Unos ¿Qué les late? Unos 10 15 capítulos Nosotros estemos En busca de diamantes En chinga Haciendo trampas Un fuerte Armando Armándonos Hasta los dientes Cosas así ¿No? Y bueno Que para el troleo Uff Yo no soy Dios Para el troleo Pero me sé Unos trucos Con redstone Bueno que al principio Ustedes vieron Mis Mis ¿Cómo se llaman? Lo que serían Mis Minecraft tutoriales Y ahí yo explico Acerca de la redstone Algunas cosillas Cuando Estaban las versiones Viejas Y eso Pero pues básicamente No ha cambiado mucho ¿No? Ahí voy a ver si lo agarro Y pues sería ese El tema ¿No? Ese wey con su amigo Que está haciendo La serie Este Troll Y yo con alguien ¿No? Uff Estaría Puta Estaría Papísimamente Chido Este pedo ¿No? Estaría Muy pro Me gustaría mucho Para que vea Lo que de veras Es un troll ¿Quién es un troll De de veras? Porque Es look Si estás viendo este video La neta están bien Chaquetos Tus trucos Échale más ganas Carnal ¿Serán muchos? Es que me va a dar cuatro Wey A ver Vamos a poner La mitad Ahí estuvo bien así Si no Ya la iba a cagar ¿No? Y vamos a poner Por acá Porque Ya se estaba oscureciendo ¿No? Pinches arañas Es que está ahí Relleno de culeros Si, si, si Zombie Traita la araña Traita la arañita La viene empujando Wey Hijo de puta Wey Vale Pinche araña Pitera Gracias Vente para acá Vente Vente A huevo ¿Tú qué puto? Vamos a hacer la chingada ¡Órale wey! Vas para abajo Por no Es que miren Que si hay unas cuantas arañas Si la podría armar Pero el arquero Y son dos Wey Son dos arqueros No van a romper Mi madre El gas Ya no me hace nada El creeper Si no le logro pegar bien Adiós Carnales ¿No? Lo que también podría hacer es Podría esperarme tantito En lo que amanece Que esos güeyes Se empiezan a quemar Le llego al creeper Le rompo su madre O lo tiro ¿No? A huevo wey Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo No mames Ah Si se desapareció No se vayan para allá Hijas de la chingada Híjole Es que no traigo Ya ni de comer Wey Según el minecraft Ah huevo Ahí está A morir Hijos de puta madre Según el minecraft Lo que dice Es que no te puedes Esos güeyes No spawnean Sobre de estas Y vean que Si como si nada Wey Ah que huevos Y hay unos que Ni están haciendo nada Muéranse Pinches calaveras No vengas para acá Ah wey Ah huevo ya se murió una Ya ya me voy a lanzar De al loco Ya no puedo ni brincar Sáquese Dale Vente 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 Entrale a los vergasos Hija de la chingada No me dio nada Entrale a los vergasos Dale Wow Es en serio Que poca wey No me dio nada Lo que si es que Por lo menos traigo Huesitos ¿No? Pinche ojito Ahorita me va a envenenar Con ojitos Estos pinches ojitos No se ven para nada Pero pues bueno Por lo menos Hoy intentamos Con cautela Tratar de conseguir Para la pinche cama Pero bueno No se pudo nada También ese güey Traía un chingo De flechas Quien sabe Que les hizo Ya Es que así No los íbamos a pasar De a troll en troll Toda la vida Que aburrido La neta Que aburrido anda No sale La pinche Chingadera Esa A huevo Ahí está ¿No que no? ¿No que no? Espérenme Les rebajo Al árbol Un cacho Porque Aquí está La lava Y si no Se lo va a comer Ahorita Ya cabrón Dale Ay Che que se lo comató Che que su madre Ahí está Híjole Es que Saben que Las anaves Me sube De a una No está Chido No está Bien No está Bien Pues yo lo No Vamos a morirnos Aquí Abajo del árbol A ver Que pedo ¿No? Jeje No mames No No me morí Ay Yolo Yolo Shhh Mocos Mocos Bueno Como sea Pues ya Ay cabrón Pichar Bolononon ¿Eh? ¿Qué se hizo? Quedo chingón Quedo chingón ¿Por qué no saldrá la sandía? ¿Qué será güey? Híjole No sé No sé qué serán No sé qué serán Ni por qué fue Bueno Tenemos este pedo La micha ¿no? Bueno Tres cuartos Para hacer este pedo Yo creo que no está tan mal Es que este puente De por sí también está muy largo Güey Bueno muy Muy este No largo Muy ancho ¿No? Creo que no está Chido ¿Para dónde expando la pinche isla güey? No ¿Saben qué? Voy a dejar esto aquí Hasta que encuentre a alguien Que quiera jugar Si no Pues igual Ya les avisaré Que la cancelo ¿No? Igual no creo que tenga mucho chiste Estar esperando tanto güey Yo seguir pagando güey El servidor Pero pues bueno Como les digo Slug Gamer Ya no Ya no va Ya no va a entrar aquí Porque Entre tanto Entre Entre tanto Troleo güey No vamos a avanzar nada O sea Fíjense cuántos capítulos llevamos Y no hemos avanzado Nada güey Nada Pero nada de nada güey Por sus pinches troleos güey En cambio Cuando estaba jugando Con Dracus Gallant También es un Le hice sus gráficos Ese canal Por si les interesa Si se fijan A este tipo Estuvimos jugando Y avanzamos Pero de Sácate la chingada O sea En dos capítulos Básicamente En dos o tres capítulos En tres capítulos De hecho Ya teníamos Todos nuestros recursos Que serían comida Los recursos Que serían De hierro Oro Etcétera Menos diamante No habíamos encontrado diamantes Creo que habíamos encontrado Tres nada más Pero habíamos encontrado Un bioma bien perrón Para hacer un castillo Y la neta Pues eso ya es mucho De que hablar Lo que nos faltaba Nada más Era conseguir Los pinches materiales Y eso ya no era problema Porque estamos rodeados De un bioma De montañas Que está lleno De materiales Y en cuatro capítulos O sea que básicamente Esa serie Nos iba a aguantar Cuando mucho Unos Veinticinco episodios Y estoy contando mal Yo creo Unos veinte Si cuando mucho Unos veintidós Unos veintidós capítulos Y la terminábamos Y avanzamos bien Pero no por andar de troles Por estarnos ayudando De que yo busco la comida Va Yo me voy a minar Va Yo consigo El El Este El carbón Va Yo me la rijo Con los creepers Va Vamos a buscar el bioma Entre los dos Va Y así no las pasamos Pero pues Les digo Slug ya no va a estar aquí Lamentablemente Se puso de troll Y de hecho Una de las cosas Que yo le iba a comentar Le digo No quiero pinches Chamacos troles En mi serie Porque ya los conozco Como son Y se la mama ¿No? Pero dije No Hay que Hay que comprender A toda la gente No mames No es de sandías Chinga Tu madre Pues ni pedo Sirven de lamparitas ¿No? Y tal cual Banda ¿No? O sea Dije Pues bueno Hay que comprender A toda la gente Toda la gente Es diferente Tal vez este Wey No O sea Mal pedo Este Tal vez se porte chido Pero toma Me pintó pito En la cara Básicamente Y ¿Otra vez? Chale Que llueve Cada rato Y tal cual Pues dije Bueno Ya Tú tranquilo No hay pedo ¿No? Ah Son de las Orale Que loco Orale Que loco ¿Para acaso sale el agua? No Ay no tengo una historia Que me tengo así No Suerte Suerte Aquí no hay pedo Entonces pues Lamentablemente Es Blue Gamer Ha salido De Televisión ¿Cuál es el pedo? Aquí no lo voy a poder poner O me la ríjole O me la ríjole a Yolo Bien Swag Voy a morir Voy a morir No sé Algún día moriré Pero no será hoy Ahí está ¿No? Cuánto Deje de estar Chingando este pedo Ya la única Que falta Es esa De ahí Es que me da un putero De miedo Que me vaya a morir Y traigo el pico A medio uso Ahí está Ahí cabrón No me lo puse Ahí está Ok Listo ¿No? Que no se está corriendo el agua Que pinche pachicos He visto ¿No? Se ve chido Me gusta Como se ve ¿Ven? Ay ahora sí Resulta ¿No? Ahora sí Va a salir un chingo De cosas Esperen ¿Saben qué? Listo Y acá sale otra Florecita Pues estas pinches Florecita No sirven para nada más Que para chingar Bueno no para chingar No sirven para De colorar De colorar Para colorear Más bien dicho ¿No? Para eso sirven Y estos pastitos Pues Para estas Las pinches anillas ¿No? Por eso Es importante Tener el pinche Los pinches Bloques de pasto Y no ponerlos A lo pendejo Como allá Wey Porque podemos Sacar un chingo De recursos Así wey De aquí pues Lo plantas En lo que crece Pues la haces pan Y la chingada Y listo Van a andar ¿No? Pero pues Estarse trolleando Toda la vida Es divertido Es divertido No digo que no Wey No, no es tan malo Pero a mi público Ya no le gusto Y la neta Si me lo tome un rato Si me tome un rato Para pensar Y decir Bueno Yo puedo seguirle ¿Por qué? Porque es mi canal Y me vale gorro Y hago lo que Mi chingada gana Se me da Pero No se trata de eso Este wey Ni siquiera la puerta Sabe poner Wey Pues bueno banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya ayudado Esta información Acerca del mapa Ya lo pude recuperar De una otra forma Que voy a buscar Alguien más Para que continúe conmigo El SkypeBlock En todo caso De que esta persona No quiera continuar Un mapa SkypeBlock Ya iniciado Pues lo volveremos A comenzar No hay ningún problema Por mi A menos que Haya problema Por parte de esa persona Entonces si Pero bueno SlugGamer Ha salido Del edificio No Sonó muy pinche El Dispreplay SlugGamer Ha salido de la serie Por sus trolleos Y porque a mi público Pues no le gusta Ya si ustedes Tienen alguna exclamación Y que digan Bueno ¿Saben qué? Pues es que yo si me lo aguanto No hay ningún pedo Hijo de puta Yo si me lo aguanto Ese wey No hay ningún problema Por mi O sea que Ustedes lo digan Pues va ¿No? O sea Yo voy y le digo Oye carnal Va Pero que sean Miren Ahí les va Así de fácil Y rápido Que sean Varios de ustedes Quienes me digan Si invítalo a jugar SlugGamer Que sean más De los comentarios Negativos O sea que sean más Comentarios positivos Que ustedes digan Traerlo otra vez En esa serie No hay ningún problema Yo me aguanto Lo vuelvo a traer Si no No Porque Ni modo de hacerle caso A la minoría Cuando la mayoría Se enoja De que sea una persona Así en la serie Pero pues bueno Como les digo Hay que comprender A todos No pasa nada No pasa nada ¿Ok? Nos vemos en la próxima banda A ver si ya podemos Jugar Sky Vlog Normalmente Que estén bien Cuídense Bye bye